¡Venga, venga, venga, vamos, vamos! ¡Pase, Udi! ¡Eso es una mierda, Udi! ¡Un pase al espacio! ¡Venga, baja! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, venga! ¡Eso es un centro, Eduardo! ¡Eso es un centro! ¡El medio gol! ¡El centro es medio gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Vaya, entra! ¡Buenas, Bogotá! ¡Hola, muchachos! ¡Vaya, vámonos! ¡Vaya, barrigo! ¡Pola, bien! ¡Venta! ¡Sí! ¡Pase! ¡Buen pase, buen pase! ¡Sí, llega! ¡Sí, llega! ¡Venta! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga, baja! ¡Ya va mejor! ¡Vieron, Orlando! ¡Va la buena! ¡Buenísima! ¡Vétela! ¡Bien, bien, bien! ¡Va mejor! ¡Venga, va! ¡Va mejor! ¡Buen pase! ¡Métela! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Estamos turbiendo, cola! ¡Pues pasiona! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Anda va! ¡Dale! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡Dale! ¡Pues arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡No es mayor!